Veo que en este momento Venezuela espera mucho de su dirigencia, de su dirigencia política, de su dirigencia empresarial, de su dirigencia laboral. Vamos a hacer un esfuerzo. Que le devuelva a Venezuela la confianza que tanto necesita y que trabaje con seriedad, con honestidad, con efectiva amplitud, por el bienestar, por el progreso equilibrado y justo de todos los venezolanos. Los venezolanos, de verdad, los que amamos haciendo esta patria, no nos vamos a ir. Vamos a votar por el próximo presidente. Los venezolanos votaremos amarillo, verde y rojo, abajo y a la derecha. Sigue el camino del chiripero. Dale al presidente la mayoría parlamentaria. Búscame y donde me veas, marca cinco veces, abajo y a la derecha. Venezuela es convergencia. Debo decirles a quienes me acompañan en esta maravillosa aventura que estoy decidido a asumir mis responsabilidades. Les traigo una esperanza. Vamos a luchar con todos los venezolanos. Debo un profundo agradecimiento al pueblo de Venezuela porque este es un triunfo del pueblo. En esta hermosa jornada cívica de hoy, que ha levantado el prestigio de la patria venezolana ante las naciones hermanas, la batalla principal, primordial, la ha dado el chiripero. Y sin anunciar medidas populistas, sin anunciar disposiciones engañosas que puedan hacer más daño que bien, quiero que el pueblo tenga la sensación de que se le abre camino a la esperanza, de que se le abre camino a la mejora, a la posibilidad de que las nuevas generaciones van a encontrar vías abiertas, horizontes amplios para trabajar con la grandeza de Venezuela. Con el ejemplo que Venezuela ha sabido dar en los momentos más difíciles de su historia. Queridos amigos, queridas chiripas de mis chiriperos. La lucha ha sido dura y desigual, pero a cada momento he encontrado la respuesta fundamental que está en el corazón del pueblo. Ahora nuestra mejor recompensa será hacer a Venezuela feliz. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, pero con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con toda nuestra voluntad. Y lo vamos a lograr con la ayuda de la providencia divina que nos ha acompañado en toda esta jornada. ¡Viva Venezuela!